El 6, 3.200 El 6, 3.200 Negro, el 6, Matías, 3.200 Le haría para abajo el 1, arriba la vengo, los 4.000 van Arriba el rojo, el 2, los 4.000 se lo iban 4.000 dueño, el 3, los 4.000 van Julián, Julián El 4, Barón Ticero, los 4.000 El 4, Barón Ticero, los 4.000 Lo dejo, el 5, Sereno, los 4.000 pesos van Torres, Torres El 7, Analín, los 3.200 van Dueño, el 8, Rockville, los 4.000 van Dueño, el 9, los 4.000 van Dueño, el 11, Salmón Rojo, los 3.200 van Saliendo a la pista los participantes de la novena carrera El Gran Premio Santa Rosa de Lima, edición 2021 Lo vemos al número 1 El 2, un patróncito El 2, un patróncito El ha conducido por el jockey Octavio Arias, pertenece a Estudio Lo vemos en pantalla, al 4, Barón Ticero El ha conducido por el jockey Marcos Monzón, entrenador Sander Salió a la pista el 5, Sereno El ha conducido por el jockey José Maximiliano Sánchez, entrenador Malarino El 3 ¿Yo soy? 6 Llego al 7, Analín, con la moto del jockey Doros Sastra, entrenador Castro El 9, Chiba Berta Con la monta del jockey Roque González Entrenador Nieva El 8, Roca Bedi Y la con la monta del jockey Alexis Aloy Entrenador Skilman En pantalla el número 3, Seiyu Con la monta del jockey Maximiliano Benítez Entrenador Martín Y la con la monta del jockey Nelson Lalanda Entrenador García Rumbo a los partidores El 11, Salmón Rojo Con la monta del jockey Javier Zarate Entrenador Lescano Por fin negro después de 18 años Largaron el gran premio Santa Rosa de Lima Edición 2021 Sale a ser la delantera por el centro de la pista El número 6, Más Corazón Estirá ventajas sobre el 5, Sereno En la tercera ubicación se arrima a los puestos de vanguardia El 2, 2, 4 Quedó por el lado del interior de la pista El número 13, Clases y Dinero Recorrieron los primeros metros de carrera Dejaron atrás El opuesto está en el post indicativo de los 800 metros Como puntero lo hace el número 6, Más Corazón Conducido por Oscar Rodríguez Estirá el medio cuerpo de ventaja Sobre el 5, Sereno Se arrima a los puestos de vanguardia Pero a los cuatro cuerpos El número 2, 2, 4, 5 Por el lado del interior de la pista Quedó 13, Clases y Dinero Parte final del todo Los participantes del Clásico Santa Rosa de Lima En su edición 20, 21 Coitera Nicoló Ya está en la recta final Por el centro de la pista Intenta la disparada Al corazón Estirá ventaja Sobre Sereno Que va a buscar el puntero Llega un parejo El paso Lo va a comandar En la tercera ubicación Por el lado del interior de la pista Pierde 3, 2, 2, 4, 5 Se arrima a los puestos de vanguardia Por el centro de la pista El número 9 Llega bien Si en Metro Pánico Corre con el triunfo Asegurado Por el lado del interior de la pista El 5, Sereno Poco Metro Pánico El nivel más alto De Clásico Santa Rosa de Lima Se impone El número 5, Sereno Cuartosino Cuartosino Maximiliano Sánchez Apreciable ventaja Dicotar el único El número 5, Sereno El número 5, Sereno Los llamamos Juan Carlos Conameri Integrante de la Comisión de Carreras Del Jockey Club Villa Guay Hacer la entrega de distinción Al cuidador Va a recibir Ángel Malarino ¡Guerda ese aplauso!